Y le contemos que un total de 3.500 sacos de sal en piedra fueron incautados por la División de Investigación Criminal de Piura. La cantidad de mineral está valorizada en 250.000 soles. Cinco tráileres que trasladaban 3.500 sacos de sal en piedra valorizados de 50.000 soles cada uno fueron incautados por los agentes de la División de Investigación Criminal en la carretera de Catacaos a Piura. Según las primeras diligencias, los conductores de estos vehículos no contaban con la documentación que acredita la procedencia y adquisición legal de los casi 65 kilos de producto que trasladaba cada uno. Se investiga que estos sacos fueron trasladados de las minas de sal ubicadas en la provincia de Sechura. Según la investigación policial, los cinco conductores de los vehículos fueron detenidos en fragancia delictiva por los presuntos delitos contra el patrimonio por receptación y medio ambiente de mineral no metálico. Y escritores cajamarquinos piden el apoyo a las autoridades para promover la lectura y la compra de libros locales.